Música Y hola que tal amigos de Youtube mi nombre es Walter Rosero y esto es Super Tecnodroid Hoy empezaremos con un pequeño gameplay en este canal que trata sobre el nuevo juego que ha salido para Latinoamérica, para todo el mundo Que trata sobre Dragon Ball Xenover 2 Pues desde que salió para el 28 de Octubre en computadores se ha vuelto así una revolución completa para todos esos gamers fanáticos de esta gran serie De este gran anime popular creado por Akira Toriyama Ok, bueno pues empezaremos con este juego de Dragon Ball Xenoverse Como les dije muchos me han pedido que ya les haga un gameplay de este juego para que vean que si funciona Ya que hice un video tutorial pasado de como instalarlo y querían ver completamente si funcionaba sin ningún error Y pues para aquellas personas les tengo que decir que el juego funciona correctamente Solo que depende de las gráficas de su computador y si funciona con los requisitos mínimos o máximos o intermedios que pide lo que sería la empresa de Bandai Para poder jugar el juego Y a aquellas personas que les sale el rodre de Shutter Model 5.0 es una actualización del OpenGL Próximamente haré un video de eso porque eso de ahí trata sobre actualizar lo que sería tu tarjeta de video O sea la de tu computador o la de tu tarjeta de video que tengas Ok, bueno así que vamos a empezar este juego De aquí la que llegue en tiempo Ah claro, tengo que elegir a alguien para esta misión especial ¿Qué podrá hacer? Ok, aquí vamos a crear lo que sería nuestro personaje Ok, vamos a darle nuevo Listo, vamos a crear un personaje Ya sabemos que voy a escoger un Saiyajin Porque es el más fuerte de todos Aquí tenemos la lección de Terricola, el Saiyajin que vamos a escoger Porque nos agrada ser un Super Saiyajin La raza de Majin Buu, la raza del frío que es de Freezer Y pues también tenemos como ven aquí al Namekano Que sería la raza de Picoro Y bueno vamos con el Saiyajin que más me agrada Ok Hello, listo Fuerte Vamos a darle el aspecto como a mí me gusta A ver, altura, pequeño Ya, tímono de cuerpo, intermedio Mejor me gusta más, más rudo, más rudo Sí, más rudo me agrada Ya, vamos a cambiar el cabello de... A ver, no me gusta No, 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 no 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 Horrible Nada Puede ser No No Gohan Yancha No 17 Gohan No Puede ser Puede ser Puede ser No Puede ser Bueno, vamos a ver Na, 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 na A ver, hay uno que sí me agrada Ya lo vi No Puede ser el mío, pero no Puede ser mujer No Peormente Tampoco, tampoco No 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 Sí, puede ser Sí, este creo que lo dejaré Me agrada más este Y pues mis ojos A ver cómo me gustan Sí, me gusta este Las pupilas A ver Me gusta No Peor Sí, este sí me puede estar gustando Este, mejor le dejo el mismo Che La nariz A ver Este de aquí No, no, mejor no Ah, ya La de acá mejor Exactamente Ya, mi boca Mi mandíbula Eh, no No Peor, horrible No No tengo barba Este mejor Este de aquí Ajá Las orejas mejor no Porque son iguales como las tengo Ok, vamos a elegir el color El color de mi piel es la misma Del pelo también es la misma Mis ojos No, mis ojos voy a quemar el color Porque soy con ojos café No, muy encendido Así, está bien Ya Y nada más Bueno, vamos a retroceder No hay nada más que cambiar Sí, no hay nada más Bueno Vamos a poner el nombre Y la voz Vamos a escuchar lo que sería la voz Escuchemos Es con Finn Si no me equivoco A ver Ajá No, me gusta Sí, me gusta más esta Sabe como la de Freezer La de Freezer La de Vegeta El nombre Walter Rosero Ya saben Le podría poner Doble R Pero me gusta mejor Mi nombre original Ok, continuemos Y confirmemos Me gusta luchar a cara a cara Ya Y Yuhu Personaje creado Like Dale like Ya te dije que una vez Dale like Ok Ya está iniciando Wow Tenemos el pregamino del tiempo Pero parece que está maligno Como que si Está siendo alterado O lo quieren alterar Vamos a ver Oh por Dios Estamos en la parte donde Destruyen el planeta Vegeta Donde se enfrenta Bardock El padre de Goku Ok Ok Miren esa gráfica Esa calidad señores Impresionante Ok Wow Miren Se ve chévere Es como que si manejara una calidad Como por una Xbox Bueno La maneja por una Xbox Pero se ve chévere la calidad Miren Excelente No tiene ningún problema Vamos No se cae ni siquiera el video Wow Wow Mi opinión Miren Tienen un Un Como un Una predicción Cuando se reúnen Goku Con Freezer Wow Se va a rodar ¿Dónde está que tanta fuerza? Freezer Se man es loco ¿Por qué demonios nos atacas? Así que el legendario Super Saiyajin está aquí Que desagradable Wow Otro Otra predicción La resurrección de Freezer Wow Con Super Saiyajin Dios Y Bardock lo está presenciando en su predicción Wow Esto nunca hubiera pasado en la serie En serio Miren esa calidad Wow Ese bardo tiene una gran impresión Esto cambiará todo Ah no Cómo decidí que esta parte sí puede enterar y lo matara de un golpe Pero bueno No puede faltar más Pero miren esa calidad Así hubiese sido Dragon Ball Tendenciante La calidad de Super Eso ha sido mejor Wow Cómo se destruye el planeta Wow Aquí el pergamino está cambiando Miren Que al suelo Wow Es Darles Se está cambiando la manzana esa Es Lack o es Luke como le digan Wow Ahí está Mira Miren esa calidad Señores Y aquí está Pues la hermosísima Towa Másate que es el dibujo animado Ok No me diga que se apoderó de Bardock Es Bardock Team Breaker Dragon Ball Xenover 2 Ok Está empezando Estamos en la corporación Cáxule Lo que sería la casa de Bulma Ve Estoy yo escondido ¿Qué haré ahí? No sé Ok Aquí está Vegeta ¡Vegeta! ¡Vegeta! Está Bulma Vamos a ver Como siempre con los brazos cruzados ¿Qué? Si Vegeta nunca va a cambiar Terminó la armadura, ¿no? Oh, no le importa Encontré un material fabuloso Quería quedarte mucho mejor que el anterior Así es Fabriqué una armadura de vanguardia Para mi marido Quien ni siquiera trabaja Pobre Vegeta Los Saiyajins solo entrenamos Muy cariñoso No creo que sea así Pobre Bulma Se ve lámpara Como han hecho el diseño de Bulma Se ve un poquito más gruesita Y más lámpara Ahí vamos, dice Puff Todos los días entrenas 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 Todos los Saiyajins son así Por favor Pobre Bulma ¿Qué otra fiesta de convenio quiero hacer? Es mega loca esa mujer Bueno, aquí está mi personaje Mire como veo Aquí tengo un mensaje de él De la patrulla del tiempo Bueno, somos los patrulleros del tiempo Un minuto ¿A qué se debe esto? Te eligieron para una misión Crucial Bien Vamos, vamos, vamos Directamente Hacia mi Miren Wow Que está Shenlong Como verán No es la ciudad de Toki Toki Es la ciudad Cotton Si no me acuerdo Que aquí se llamó una nueva ciudad así Pero miren Se ve impresionante Todo esto Ahí están las bolas del dragón Griega van las esferas del dragón Miren, ahí está El torneo de artes marciales Se ve Espléndido En serio Aquí vamos en el Akaioshim del tiempo Y bueno Vamos a ver Saludando Bacán Como que soy famoso Ya hay una vez por todas A ver Ahí está el Akaioshim del tiempo Vean la sonrisa Mira, se ven Se ven perfectas las gráficas señores Me gusta como se ve su calidad Se ve mejor Ahora Más impresionante Que la del Xenover 1 Y pues Como que se ve que Tienen empleado Nuevas Mejoras O sea, no nuevas mejoras Su nuevo sitio Su nuevo lugar Y las nuevas misiones Que tendremos ahora que hacer Te doy la bienvenida a casa Dice el Akaioshim del tiempo Te eligieron para una misión importante Felicitaciones Bacán Oh, como que lo intimidó Intimidó a mi propio personaje Ok ¿Qué pasó aquí? Ahora está dudoso Arriba el ánimo El Akaioshim del tiempo Vino a desearte lo mejor ¿Cierto? Una Uso que crees que te siento Un poco distante ¿O cómo? No entiendo Ah, estás buscando Ah, estás buscando al anciano Vamos buscando Al anciano Akaioshim Cuando se enteró De que superaste la prueba Se fue a toda prisa O sea, que tenemos que buscar Al anciano ¿O qué? ¿Por qué no vas a buscarlo? Ah, sí Estoy seguro De que estaba Contentísimo Por tu éxito ¿En serio? Voy a estar contento Bueno, tenemos que buscar Al pobre Akaioshim Al anciano Akaioshim De los Akaioshines A ver qué nos dice El este A ver si nos libera Nuestro poder O qué hará Sinceramente Yo estoy empezando Desde cero Porque No pude Acopiar mis partidas De Dragon Ball Xenover 1 No sé por qué Pero me daba errores Y no me cogí al juego Se me quedaba A la pantalla Con error No sé por qué Pero bueno Vamos a ver qué sucede Kaioshim El viejo salió Corriendo en esa dirección Quizás dirigía A aquella estructura De allí La que tiene El techo De color celeste Me están indicando A dónde voy Alguien debe haber visto algo ¿Por qué no haces Algunas preguntas? Date prisa No tenemos tiempo de sobra Ah, por cierto Aunque estés en algunos En apuros Aún no podemos ver tu vuelo Y vi que estás volando por ahí Así que No hagas de nuevo O sea que no puedo volar Es en serio Es muy peligroso Decidió antes de que Puedo volver a contar Si es la Compton Primero necesitas tu licencia En serio Necesito una licencia de vuelo Es como que Si estuviera conduciendo En un auto Bueno aquí nos están mostrando Lo que serían Las indicaciones Cómo podemos usarlo Con un teclado Con un mouse Con el mouse Y las Cómo nos podemos movilizar Más claro Para que sirve cada tecla Ok Eso es algo bueno de esto Me agrada Y aquí podemos ver Lo que sería Para personalizarlo Aquí tenemos lo que sería El mapa Aquí está Lo que tenemos que buscar Y las indicaciones Bueno aquí pues Tenemos que buscar con el mapa Aquí está con tap Y aparece el mapa Y tengo que ir a este punto Que ustedes ven aquí De rojo No los puntos rojos Sino el grande Que se ve ahí Vamos A ver Y comprobaste De donde estabas ahora Entonces ya Si ok Bueno Tenemos que ir a ese punto rojo Que está ahí Creo que es el chiquitito O el grande Bueno vamos Ok No sé por qué Ya Tengo que pensar bien Déjame ver Ya 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 Ah ya Tengo que ir al punto de allá Listo Vamos 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 volando Vamos volando Vamos Yo creo que debe ser ese punto No lo sé Tengo ya dando la vuelta Con mi loco Es en serio Ok 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 Por aquí no puedo subir No sé por qué me metí Para quedarnos Y si me metí Vamos Ok Ya me cojo ese objeto Ya me lo cojo Vamos Por aquí Por aquí tienen que estar Aquí está Por aquí está Pero no me encuentro ¿Dónde estás? No te veo Te apareces en el mapa Pero no te veo Estoy corriendo Estoy corriendo como loco Es en serio ¿Dónde está? Lo veo ahí Pero no sé dónde está No soy bueno viendo los mapas No soy bueno viendo los mapas ¿Dónde se fue? Aquí vamos a ver de nuevo A ver Tengo que indicarme Si estoy aquí Tengo que estar allá Y si estoy allá Estoy aquí Entonces él está por allá Entonces por allá ¿Verdad? ¿Es donde dirige la punta? ¿O qué? Sé que tengo que ir a punto rojo Pero no sé Pero la flecha me hizo otra cosa No sé ver los mapas Tendré que aprender a usar eso A ver Por aquí vámonos entonces ¿Por dónde subimos? A ver No, no voy a subir Vamos Vamos, vamos, vamos Eh Eh Vale Ya te encontré Ya te encontré Ok Tufu Eh, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? ¿Estás buscando al Kaiosama? Hace poco tiempo Lo vi caminar por ahí Pero de repente Le hace un grito y se marchó ¿Conoce la tienda de ropa de por allí? Bueno El anciano se fue por ese sitio Pregúntale a los demás Si no lo encuentras Alguien tiene que haber visto Donde se fue En general es un viejito Bastante ruidoso Pero hoy lo noté medio cansado Me pregunto ¿Qué habrá pasado? Al final tuvo rima Bueno, vamos a buscar Dejo que la tiendita de por allá ¿Verdad? Aquí está el mapa Vamos a seguirlo Tiene que ser en esa ruta ¿Verdad? Vamos Creo que ya estoy aprendiendo Usar el mapa Creo que lo estoy aprendiendo A ver Por aquí No Está por acá De este lado O sea, no Yo soy la flecha El que me está moviendo Tengo que ir a ese punto rojo Con blanco que se ve ahí Ahí tengo que ir yo entonces ¿Verdad? Sí Ok, parezco novatos Nunca he usado el mapa Porque no soy bueno Usando los mapas Pero bueno Déjanos mi atención Aquí está Eh, ya la encontramos Ahí está Que se llama Chicori ¿Por qué andas muriendo ahí? Ah, déjame ir Buscas al que yo Llama anciano Lo vi bajando por el camino Y gritando que estaba ocupado Pensé que se dirigía A la academia Pero De repente Se fue corriendo Hacia la recepción Pero se cayó Espero que esté bien Por lo que vi Fue una caída Bastante dura En la recepción Se encuentra debajo De aquel techo grande Y amarillo Podrás encontrarlo En tu mapa Ok Vamos a ver Nuestro mapa Malo que el mapa No tiene color amarillo Tendré que ver Vamos a ver O sea, el punto Está del lado de acá Yo estoy dando Vueltas en círculo Vamos a usar El pechocito No sé volar Por no chocarme Porque no Se bueno Conduciendo autos Ni en GTA Ay, no se puede ir por aquí No se bueno Conduciendo autos En GTA Creo que no seré Tampoco Conduciendo este tipo De artefacto Para poder volar Ok Si eres por aquí No Es en el Techo amarillo Es el que estoy viendo O no es ese Bueno, sigamos A la flecha entonces Otra La vamos A ver Tiene que estar por aquí Ah Otra Ah, vamos Tiene que estar por aquí Entonces Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a buscar Allá Tal Oye, el punto se fue al otro lado Entonces, ¿dónde es? Vamos a buscar Las esferas Del dragón No, vamos Vamos a buscar Al anciano Sayuma Kaiyoshama Kaiyoshama Aquí por este punto Entonces Y allá Por aquí, ¿verdad? Por aquí se encuentra la flecha A ver Lado de derecho Izquierdo Está, mi lado derecho Dice que está Mi lado derecho A ver Vamos a buscarlo Desde el punto Del lado derecho Estoy yendo Del lado izquierdo ¿Verdad? Sí A mi lado izquierdo Tengo que ir al lado derecho No puedo ser No me confundo Mapa Tonto Vamos, vamos Por aquí Otra vez Soy por aquí Vamos A ver No por este lado Ya, ya he de llegar Entonces Aquí, ¿verdad? No Pero si Lo siento cerca Pero no lo veo Está menos por aquí Entonces Ok, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mío Mira Aquí ya estoy siguiendo Bien el camino No sé por aquí ¿Verdad? Ahí, ahí está la flecha Ya, ya, ya El punto rojo Ya Ya creo que lo estoy viendo Con mis ojos Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo No hay problema No hay problema No hay problema ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Área de recepción Aquí en el fondo ¿Dónde me mandaron? Aquí tiene que estar Eh, ya lo vi Ya lo vi ¿Con qué? Con él Eh, ¿quieres saber Dónde fue el Kaiyo-sama Anciano? Dejó la recepción Y se fue directo Al Nido del Tiempo El Nido del Tiempo Se encuentra pasando A esa entrada Podrás encontrarlo En tu mapa Es mujer Es hombre Ok Bueno, vamos a buscarlo O sea A ver, si no me equivoco Ese es el punto De donde partí Y estoy cerca Es el punto En donde yo partí ¿Verdad? Vamos a ir volando Con la maquinita Vamos No, no, no Ah, no vuela Más arriba ¿Es en serio? ¿Cómo me decirías Que me dejaran volar? Llegaría más rápido Vamos A través Otro intento El segundo intento Es la vencida Vamos No Ah, por Dios ¿Por qué me tengo que caer? ¿Por qué no vuela más alto? Tiene que haber algún truco Si alguien sabe algún truco Que me lo deje en los comentarios Vamos Tiene que ir a la zona comercial Ay, Dios mío Ese golpe fue duro Vamos Otra vez Ya, pues Vamos 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 Y aquí Despacito Suave Suavecito Suave Suavecito Vamos Sube 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 S No te lo que No te lo que con la velocidad Vamos 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 Walter Tú puedes Vamos 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 Solo en el nido del tiempo Hemos llegado Hemos llegado Listo Hacke mate Aquí está el anciano Por fin Lo encontramos Ok Eh, no funciona Déjame proceder Ya hay Listo Antiguo Kaioshin Llegas tarde ¿Qué has estado haciendo? Eh, así que Es por mi culpa Deja de echar las culpas por ahí Jovencito Nunca sé que es la realidad Eh, escúchame bien Te he elegido para llevar una misión muy especial ¿Cuál será la misión? Esta supone un honor gratificante Serás el segundo miembro de la élite en participar de esto Tu trabajo consiste en viajar a las eras donde se ha cambiado la historia para solucionar errores No obstante aún tienes que aprender y mucho primero deberías sacar provecho del conocimiento de aquellos que te precedieron Cuando se produce un cambio en la historia los cambios siguientes se pueden llevar a cabo con facilidad mucho mayor Por eso debes viajar y las eras donde ocurrieron cambios es decir todo lo que está a tu alcance Bueno, vamos, es hora de que te vayas Ok, no puedo oler rápido Kaioshin del tiempo Eh, espera un momento Pero si es la suprema Kaioshin del tiempo y yo pensaba tomar las riendas de todo este asunto por mi cuenta Pobre Kaioshin Anciano No es momento para tanta hostilidad He venido para compartir mi sabiduría sobre los secretos de la batalla Ah, no me digas En este caso, bienvenida Si, esto es perfecto Primero debes aprender todo lo que puedas sobre el supremo Kaioshin del tiempo Cuando hayas aprendido todo lo necesario para ser un patrullido del tiempo Ven a verme, tu primer trabajo estará aquí esperándote Ok Ok, vamonos en la Kaioshin del tiempo a ver que nos tiene preparado Te doy la bienvenida La potente y sagaz suprema que yo suma el tiempo está aquí para enseñar todos los secretos de la batalla Desearías saber que no leí Ahora es hora de comenzar ¿Estás listo? Pues su pollo Bueno, pues completar todos los desafíos o abandonar desafío Perfecto, esto es lo que esperaba oír Es importante comenzar por los fundamentos Empecemos ¿Te parece bien? ¡Empecemos! El arte del combate Completar todos los desafíos Abandonar desafío Ok Vamos a ver que podemos mostrar aquí Muy bien, está listo, comencemos Entonces hoy hablaremos de los aspectos básicos Ok Que aspectos son Que sea divertido Muévete y crea en WSD Ratón O inclina el WSD para hacer impulso ¿Ya? Eso es lo que estaba haciendo Es una ruta paraguas Cosa que ya sé No me digas que es un tutorial Bastante sencillo ¿Cierto? Sigamos Ahora intentarlo tú No me digas que es un tutorial Mantén presionado Espacio para ascender Y alt para descender ¿Es en serio? Yo creo que se quiere hacer una batalla Oh por Dios ¿Qué es todo esto? Yo pensé que iba a ser algo impresionante Algo mejor Solo tengo que seguir Unos simples tutoriales Bueno Más adelante de saber algo Para dar un paso Presiona Shift Inclinando WSD O toca WSD Manteniendo Shift Ok Es algo que está viniendo a hacer Pero no coge Miren Nos quiere coger Ya presioné Ahí vamos otra vez a ver WSD Y Shift Vuela pero no pasa más De ese tutorial ¿Qué quieres que yo haga? Ok Vamos Tiene que pasarse Digo yo Al infinito Y al más allá Estamos caminando Nos vemos para el lado Para adelante y para atrás Voy into la cadera Ya vamos a volar Ok 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 No sé qué hacer Ya hice todo Si se dan cuenta No puedo pasarlo Ya por eso no hay Shift WSD Y WSD Y Shift Y nada Sigo volando a la velocidad De la luz En diferentes formas Y nada No cambian No pasa más El tutorial de las Kaioshin Ay Dios mío Kaioshin Te voy a matar Te voy a eliminar Te voy a romper Lo que es el cuallo Yo no quiero volar ¿Qué más? ¿Vas a enseñar algún truco Alguna pelea ¿Qué cosa? Díganme A ver Sigamos volando Solo eso Nos coge la maldita tecla Nos coge Vuela, vuela, vuela Nada que más Nos coge Vamos a salir Nomás Vamos a regresar La música es muy pegajosa Señores Pega pegajosa Bueno no me agradó Vamos a ir con el antiguo Kaioshin ¿Quieres participar en una patrulla del tiempo? Espero que hayas aprendido a luchar bien Ve a la patrulla del tiempo Vamos a la patrulla O sea Yo ya sé luchar Yo pude pasar el Xenoverse 1 No estoy aquí como tonto Jogando un juego como novato Ok Año 761 Bacán Eso significa Wakpa Esta es la pelea de Radix Contra Goku Según lo secuestran a Gohan Ah Picoro Está siendo el Macan Cosa Pobre desgraciado Radix ¿Por qué tienes que pelear Contra tu hermano? Muere En español Cañón de espacial Ya Es que vos Toma Toma Picoro Es el de Gohan Es mi ki Es en serio Ok Es la entrada más estúpida que he visto en mi vida ¿Cómo es que pude haber entrado de esa manera? Y así me creo una de la élite Un espacial ¿Qué cosa es eso? Vamos Vamos a defender el tiempo A que no cambie la historia Comencemos Ahora en paso Aquí viene el patrullero del tiempo Principiante Vamos a destruir a Radix No me hace nada Ni listo Vamos a luchar Ok Da igual la cantidad de Javandijas con basura Como sea Toma 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 ¿A quién le llamas principiante? Ok Esa patada no se No se buena en el fútbol Toma Toma otra vez ¿A qué le llamas principiante? A nadie A mí me dice Principiante Toma 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 Oye No Acá Donde tuyo Toma 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 Tengo que derrotar a Radix ¿Tengo que derrotar a Radix? Ya sé eso No me lo repitas Toma Toma No Toma Esa Así me gusta Vamos Toma 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 Nadie me dice principiante Estoy enojado Toma Ah no Eres un sabandija Radix Toma 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 Ay maldito pie que no vale Toma Creo que salió igualito A mil personales Porque yo no puedo patiar con ese pie O pierna Toma 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 Muere Muere Ahora la mano Es en serio Buenos ataques más y muere Ah está en defensa Es en serio Gracias Chacaroto Vamos ¿Qué estoy haciendo? Toma Toma Esa es Ocho golpes Este es mejor que el chen A ver uno Toma Toma Eres todo mío Eres todo mío Ay Dios mío No puedo alcanzarlo Bueno otra vez Te falta poquito Es en serio Y lo matan ellos Toma Toma Nada No le hizo daño Ahí está Nada Es en serio Y lo maté Se acabó la pelea señores Ha muerto Radix He salvado el tiempo El espacio El futuro Bueno el pasado Pero salvo mi futuro Bacán en rango Z Chido Y empezamos bien Vamos 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 Bueno pues Ya continuaremos con la otra parte Vamos Eso le causamos en serio Vamos Tienes que matarlo Vamos Ahora picoro Ahora El de pis el sapo Que diga manca cosa po Dicho y hecho como en el dibujo animado En la serie En serio No se ve ni siquiera el hueco que le hacen ¿Por qué? ¿Por qué no le ponen eso? La censura ¿Por qué tiene que ser censurado? Dios mío ¿Por qué? ¿Qué ha sido eso? He sido ayudarte Aquí estoy atrás de ti Aunque no sientas mi ki Es raro Que no detecte nuestro ki Trabajo terminado Nos largamos Ok 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 ¿Qué hacen en esta línea temporal? Darlef Y Slap ¿Qué hacen en esta temporada? En esta línea temporal No deberían estar aquí ¿Tendrá caso que ver Mira y Towa? Es en serio Impresionado Impresionado señores Impresionado Antiguo Kaiishin Gran trabajo Tus técnicas no estuvieron nada mal Salvo por tu entrada Es la entrada más estúpida que he visto En serio No pensé que sería así Goku y Piccolo están derrotados Y tú los salvaste Estaban derrotados Y yo los salvé Sé yo pues Tu trabajo es corregir las inconsistencias Que surgen en las líneas temporales O en las líneas de tiempo Bueno Ya ustedes lo entienden Ustedes leen mejor que yo Esto salió muy bien Pero para mí Adelante las batallas Se podrán más difíciles Así que sigue entrenando Debe ser fuerte Para corregir la historia Es verdad Tenemos que corregir historias Así como Trunks Pero no No corrigió Si no queda Alteró Pero como estabas entrenando Con el mejor Kai del universo No debería preocuparnos demasiado Creo que este Kai Yoshama No salió presumido No lo sé Mientras sigas más consejos Con el tiempo Te alzarás con la victoria Y Sí, sí Siguiente animos Basta de divagar Enciano La Kai Yoshin del tiempo Creo que ya sabemos Que ya saben Que nosotros sabemos Lo que ustedes saben Que podemos saber Que nosotros pudiéramos Haciendo que ese anciano Es presumido Escúchame Kai Yoshin del tiempo Te llevo apenas Un milenio No estás en condiciones De llamarme anciano Anciano No estás anciano Por tu fusión Que estás anciano ¿Qué dices? Cualquiera diría Que eres un anciano Ni se le ocurra Compararse con una chica Adorable conmigo ¿Te creas adorable? ¿De dónde sacas Un sombrero Para esa cabezota? Ah, eso es todo Para el momento Más adelante Te seguiremos Hablando del mundo Ok, ok, ok Cierto Seguro que estás muriendo De aburrimiento Por escuchar esos discursos ¿No? Te combinaría Hasta la salida Por allá Con... No le... Bueno Oye, espera No puedes aventarte así Para mí Que sé que llevar Todos los créditos Al Kai Yoshin El supremo Kai Yoshin El viejo Kai Yoshin Señores No soy bueno traductor Leyendo lo que está aquí Como diálogo Porque las palabras Son rápidas Y mientras más cortas Mejor video Porque eso es más largo Ok, estamos en la ciudad Contón O Cotón Creo que esta es la ciudad Chido Todo sucedió Cuando la ciudad Contón Se llamaba Soyatokitoki ¿Cotón o Contonce? No entiendo Una persona Realmente desagradable Que modificó el tiempo Puso en peligro Este lugar Un héroe salvó Valientemente La ciudad ¿No? No salvó la ciudad Sino el universo entero Su historia Y todo lo demás Este héroe Una vez salvó La historia Que tú corregiste Y que seguiremos Corrigiendo Mira bien Ese es el mismo héroe Ok Sería ¿Qué? ¿El personaje? ¿Por qué tanto? Tanto suspenso Para esto ¿Por qué tanto? No entiendo No acabo Comprender por qué Wadafuck ¿En serio? Ese es el personaje Ya veo por qué querían Que cargaran nuestros datos Del Xenover 1 Porque ahí saldría Nuestro personaje Que pasó Todo Toki Toki ¿Por qué no? Ah ¿Por qué no reconoció mis datos? Puso el que viene por defecto En el juego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, qué mala suerte No puede ser Ay, Dios No, no, no ¿Qué más queda? Seguir viendo Bueno, y si podré corregir esto Tendré que corregir Y saldrá mi estatua De mi otro personaje Ahí Bueno La recepción está debajo De mucho grande Cerca de la entrada Del Nido del Tiempo ¿Por qué no vas? ¿Qué? ¿Qué decías? Vamos a entrenar, ¿verdad? Eso creo que era Me perdí El viejo también está allá Si es para entrenar Bueno, bueno ¿Pero por qué no sale Mi personaje? La academia está por allá Del otro lado de la ciudad O sea, tengo un edificio grande Ni decido Podrás pasarse de alto O sea Sigo no me lo buscas de alto En el mismo Sé que es mucho para recorrer Pero confío en ti Que tengas buena suerte Ah, claro Aún no estás listo para volar Ten, toma esto Nos vemos luego En medio del aparatito Cosas que ya lo sabía Bueno Listo Ya sé cómo funciona Ya sé cómo funciona Pues, güey Ok Bueno, pues Vamos a dar una vueltita Por ahí A ver qué tal No sucede Aquí está el mapa Los sitios Onde podemos ir Y todo esto Vamos a ver Bueno, pues amigos Espero que te haya gustado Este video Tutorial Bueno, no tutorial Este pequeño gameplay Del juego de Dragon Ball Xenover La primera parte Espero poder hacerse La segunda parte De esa parte Estás siguiendo con el modo de historia Para este grandioso canal Porque me gusta demasiado Lo que son los gameplays Más de los juegos de Dragon Ball Todavía Pues Espero que te guste Y si te gusta Ya sabes Dale un like Comenta Comparte Suscríbete Déjame cualquier comentario Que sea bueno o malo Yo estaré Atendiendo Respondiéndote Riendome O debudiéndote Me insulto Bueno, bueno Pues Es que en serio Sé que no soy bueno jugando Porque me gusta jugar con mando No me gusta jugar con teclado Ni con el mouse No soy bueno jugando con teclado y mouse Se lo sé Siendo sincero Más me gusta jugar con Con mando Es mejor Porque tengo la posibilidad De moverme más rápido Pero con teclado no No me concentro muy bien Bueno Aquí les dejo una vista De la ciudad de Cotonce O Coton O Coton Como le digan No sé Me gusta más Coton Le voy a decir así Y se ve excelente Bueno amigos Espero que te gustó Este video tutorial Si te gustó ya sabes No olvides darle un like Comentar y suscribirte Para más videos como este Mi nombre es Walter Rosero Esto es Super Tecnodroid Y nos veremos A la próxima